Hola, muy buenas, soy Jorge Cano y hoy os traemos en Vandal un gameplay comentado de OnRush, el nuevo juego de conducción arcade deco de masters que se pone a la venta este 5 de junio para PS4 y Xbox One. Un juego desarrollado por los antiguos Evolution Studios, los creadores de sagas como MotorStone para PS3 o DriveClub para PS4 que tras su cierre en 2016 por parte de Sony han sido acogidos en el seno de Codemasters para volver a crear juegos de conducción lo que mejor saben hacer y este es su primer trabajo en Codemasters, este título arcade que como veréis es bastante peculiar, tiene ideas muy originales y propone algo muy diferente y hasta ahora inédito en el género de la conducción arcade y yo diría en cualquier tipo de juego de velocidad. Las fuentes de inspiración de este juego son cuanto menos peculiares, el director del juego nos mencionó la saga Burnout, OutRun, SSX, los propios MotorStone que crearon ellos mismos, pero también juegos como Street Fighter 5, Overwatch y Rocket League y os preguntaréis que tiene que ver todo esto con una arcade de conducción, pues bueno, aunque a simple vista parezca una especie de MotorStone modernizado, en su interior esconde un montón de sorpresas y una propuesta jugable muy diferente a la que hemos encontrado en otros arcades en los últimos años y yo creo que prácticamente única, no os recuerdo un juego de conducción que propusiera batallas por equipos formados cada uno por seis jugadores que compiten para hacer puntos, para hacer derribos, pero en ningún caso por llegar los primeros a la meta, es un juego que consiste en objetivos, en batallas multijugador, ya sea contra la IA porque cuenta con un modo para un jugador y una campaña, como en el multijugador online para 12 jugadores. Seguramente estéis pensando que en pantalla estéis viendo más de 12 corredores y así es, las partidas están formadas por un equipo de seis jugadores, otro equipo rival de otros seis jugadores y otros 12 vehículos que son como una especie de minions que a mí me recuerda algo similar a lo que proponía Titanfall, sirven como carnaza para realizar atropellos muy sencillos o derribos o takedowns como lo llaman en el juego y con estos takedowns pues vamos aumentando la barra de turbo, lo reconoceréis porque son los vehículos que no tienen ningún color o marca, son los oscuros y eso nos sirve simplemente para ir sumando un montón de puntos y sobre todo para ir llenando la barra de turbo, algo que es muy importante, luego veréis en pantalla los coches naranja y coches azules que identifican a los miembros de cada equipo. Además de esto el juego abraza un concepto bastante peculiar que se llama estampida, esto quiere decir que los 24 vehículos de la partida siempre están juntos, como veréis a lo largo del vídeo siempre hay como una especie de manada en movimiento y el juego no permite que se descuelguen los jugadores que uno se pueda quedar muy atrás o muy adelante, siempre mantiene a los participantes de estas competiciones muy juntos para que haya siempre diversión, haya lugar para el aburrimiento y las partidas sean muy intensas, por eso decía que es un juego de conducción cuanto menos peculiar y en el que no es tan importante la pericia para ser rápido y llegar al primero, sino el hecho de realizar derribos y también en conducir bonito y hacer acrobacias porque esto nos trae una serie de ventajas. Antes de cada carrera tenemos que elegir entre una de las 8 clases de vehículos, hay 2 tipos de motocicleta, 6 coches, más o menos pesados, más o menos rápido, entonces pues ya sabéis la ventaja que tiene un coche muy rápido la pierde en que es mucho más débil en el cuerpo a cuerpo, en el contacto, los vehículos más fuertes y que se llevan a todo por delante son más lentos, entonces ahí cada jugador tiene que elegir qué le conviene más en cada situación, porque lo curioso es que en mitad de las partidas podemos cambiar de vehículo, cuando tenemos un derribo, como si se tratara de un shooter multijugador, al reaparecer nos permiten cambiar la clase de vehículo, que esto puede ser útil y tiene un componente estratégico porque nos podemos adaptar a la circunstancia de la partida y además a la de nuestro equipo vemos qué clase de vehículos son el resto de componentes de nuestra banda, un poco como en Overwatch y pues conviene hacer un equipo equilibrado e ir adaptándose un poco a lo que puede necesitar las circunstancias al momento de la partida. Además de ser más o menos rápidos o fuertes o pesados, también cada tipo de coche, cada clase tiene diferentes habilidades, veréis en el centro de la pantalla abajo hay como un medidor, esta es la habilidad especial que se va rellenando poco a poco y que cuando podemos utilizar pues bueno aporta unas grandes ventajas en la partida, por ejemplo aquí nos ha afectado la habilidad de cegar a los rivales que ha utilizado otro vehículo, hay luego un turbo especial que te vas a todo por delante, aquí estáis viendo cómo puedes fortalecer a los miembros del equipo, hay como habilidades de apoyo más o menos defensivas u ofensivas y luego bueno hay otra que tiene una estela por detrás, uno que suelta barreras, que te frenan y bueno en definitiva cada vehículo ya no es solo diferente por su peso y velocidad sino también por las habilidades que tiene y tendremos que ir probando distintas combinaciones, en distintos tipos de carrera, también depende el modo de juego para saber qué vehículo conviene más en cada situación. En total hay cuatro modos de juego, este que estáis viendo es el principal, se llama Overdrive y si os fijáis en la parte superior hay una barra azul, una barra naranja que van sumando puntos para cada equipo. Estos puntos se van incrementando gastando el turbo. ¿Cómo se rellena el turbo? Pues bueno derribando minions, derribando rivales, dando enormes saltos, haciendo acrobacias, por ejemplo si saltamos en dos ruedas y damos un giro en el aire como este que estáis viendo y en definitiva todo tipo de acrobacias y pericia al volante se premia, así también como la agresividad, haciendo todo tipo de derribos, ya sean laterales, cayendo encima, un poco que esto me recuerda y me encanta a la saga Burnout. Llenamos el turbo, lo usamos y cuando íbamos sumando puntos hasta que llegamos a llenar esa barra que veis arriba, alcanzamos el máximo de puntos y bueno ganamos la ronda, así hasta un total de tres rondas y bueno pues como veis no en este modo de juego no consiste en llegar los primeros, sino en eso en hacer bajas, en hacer acrobacias y en ir sumando puntos, por eso decía que es bastante peculiar lo que ofrece OnRush y luego si que hay un modo de juego quizás un poquito más tradicional que ahora veréis en el que tienes que ir pasando por punto de control, pero todos los modos de juego de OnRush son así, son combates por equipos, luego hay otro por ejemplo en el que tienes tres vidas y cada vez que haces un derribo cambias de vehículo, luego hay un capturar en la zona como si fuera un capturar de la bandera en movimiento y este que estáis viendo aquí es countdown que consiste en pasar por puntos de control, este es el que os comentaba que es un poquito más tradicional y bueno cada vez que pasas por uno de esos puntos de control sumas un segundo al marcador del equipo y lo que tienes que evitar es llegar a cero antes que el rival, ves ahí las barras arriba en naranja y azul que van reduciéndose con el paso del tiempo y bueno y la manera de ir deteniéndolo y frenando pues es pasar por los puntos de control si puede ser antes que los rivales y pues es bastante divertido pude probar una partida multijugador en este modo y fue realmente emocionante, la partida se definió por un segundo de diferencia que me pareció súper curioso que estuviera tan equilibrado y tan igualado el juego como para eso, para que en apenas unas centésimas de segundo se pueda decidir la partida, ahí tiene mucha importancia lo que os comentaba esto de estampida de que siempre el juego mantenga muy juntos a los distintos rivales y competidores. Como ya he dicho habrá una campaña para un jugador que es lo que estáis viendo que también se podrá jugar en cooperativo con los amigos, también habrá los mismos modos y circuitos y coches en el multijugador que promete ser muy divertido y luego tendremos un total de 12 circuitos con un montón de rutas y variantes y nos han prometido que el juego se irá actualizando con el paso del tiempo una vez se ponga a la venta y además serán actualizaciones gratuitas con nuevos modos, contenidos y demás, o sea que parece que va a ser un juego que van a mantener vivo con desafíos diarios, semanales y que va a tener mucha vidilla después de su lanzamiento. Esto que estáis viendo en la versión de PS4 Pro nos prometieron que el juego tanto en One X como en PS4 Pro se va a mover a 4K de resolución y 60 fotogramas por segundo, creo que también en PS4 normal y en One el juego irá a 60 frames porque es muy importante, es como una de las bases y pilares del juego que este frenetismo que quiere transmitir pues lo hace muy bien a estos 60 frames y como veis el juego es muy vistoso, son entornos enormes, un montón de vehículos en pantalla, se ve muy bien, se mueve muy bien, los 60 fotogramas por segundo a mi me encantan en los juegos de conducción y luego es peculiar hasta la banda sonora, me llamó mucho la atención que la música es dinámica, se va adaptando a las circunstancias de la partida, por ejemplo cuando activas un turbo o un especial, la música cambia, se va a ver más frenética cuando está llegando a los momentos finales de la partida, es un juego divertidísimo, en mi opinión bastante original y diferente a otros arcades de conducción que he podido jugar en los últimos años y bueno vais a poder probarlo porque en mayo se va a lanzar una beta, semanas antes de su lanzamiento, todavía no conozco los detalles de la beta, no se sabe la fecha y si va a ser abierta o como va a funcionar, las invitaciones y demás, pero que sepáis que va a haber la ocasión de poder probarlo antes de su lanzamiento porque es una propuesta bastante peculiar y que creo que merece la pena que los jugadores la prueben y la descubran, porque luego también hay sensaciones al volante, el juego se controla muy bien y es algo que bueno es clásico en un estudio como este, Evolution, que tiene mucha experiencia a juegos de conducción, pues era como previsible, que se sintiera muy bien a los mandos, que se manejara muy bien y así es, es un juego divertidísimo, muy arcade evidentemente, pero también muy desafiante. Como veis una propuesta de conducción, fresca, diferente y en un género que yo creo que en esta generación está un poco maltratado en Xbox 360 y Playstation 3, hubo un montón de grandes juegos arcade para todos los gustos que yo disfruté muchísimo, pero por desgracia en Playstation 4 y 1 no hay tanto donde elegir y se agradece mucho que vaya a salir una propuesta como esta, que además viene de un estudio muy veterano que sabe lo que se hace y es algo que se nota muy rápidamente cuando te pones a los mandos, es diversión instantánea y que además está arropada por un montón de ideas muy diferentes dentro del género. OnRush se pondrá a la venta el 5 de junio para PS4 y 1 y nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.